¡Aplausos! 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 ¡A la de mi Cuba, que te debemos dar, yo soy gente de zona, yo soy de la ciudad! ¡Sigo siendo yo, que te siguen pegando, sigo siendo yo, que te suene por la banda! ¡A la de mi Cuba, que te debemos dar, yo soy de la ciudad! ¡Sigo siendo yo, que te suene por la banda! ¡A la de mi Cuba, que te suene por la banda! ¡A la de mi Cuba, que te suene por la banda! ¡Sigo siendo yo, que te suene por la banda! ¡A la de mi Cuba, que te suene por la banda! ¡A la de mi Cuba, que te suene por la banda! ¡A la de mi Cuba, que te suene por la banda! ¡A la de mi Cuba, que te suene por la banda!